Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal para que se implementen acciones para garantizar los derechos laborales de los trabajadores agrícolas en donde se les incluya seguridad social, prestaciones de ley y un salario digno para ofrecer a sus familias una vida digna, oportunidad de crecer, educarse y mejorar su condición económica, intelectual y social, además de llevar a cabo inspecciones en los centros de trabajo agrícola para verificar el respeto a los derechos de los jornaleos agrícolas.